Un pendiente que tenemos también para este año es reducir en lo más posible los adeudos al IPE. Eso ha sido una lucha constante de recuperación, una estrategia iniciada desde que empezó la administración, de recuperar todo lo que se le debía al IPE por cuotas y aportaciones. Nos debían alrededor de mil millones, hemos recuperado más de ochocientos. Y algunas deudas que se han generado nuevas con los ayuntamientos que entraron en el 22.